Los padres de las dos menores que se vieron involucradas en un accidente de tránsito a las afueras de la institución Ciudadela Educativa en el barrio 9 de abril hicieron un llamado a la comunidad a realizar un plantón como petición al gobierno local para la realización de reductores de velocidad sobre esta vía. En este lugar nosotros tenemos unos reductores, unos reductores de velocidad que prácticamente no cumplen ninguna función, no cumplen los estándares que prácticamente deberían cumplir, esto toda vez que el límite de velocidad permitido en esta zona es de 40 kilómetros por hora. Lastimosamente habíamos padres que no podemos llevar todos los días los niños al colegio porque algunos trabajan, otros tienen ocupaciones. Según lo manifestado por los padres de familia y vecinos del sector, este cruce se ha vuelto peligroso y de alta accidentalidad. Ramón Martínez, padre de una de las menores, manifestó que todo el tratamiento médico de su hija le ha tocado cubrirlo de su bolsillo, puesto que la moto involucrada no presentó SOAT. Yo le solicito al alcalde municipal del distrito que nos corabore con un puente peatonal para nuestros niños, que lo que sucedió no se vuelva a repetir porque puede ser fatal. Asimismo, el llamado de este padre de familia es a las autoridades pertinentes para que realicen los controles en esta zona en la que diariamente transitan muchos niños. Gracias por ver el video.